No te vengas, tío, quédate en casa, pústate bien, es el coronavirus, no te vengas, tío, que conozco afuero, a tu rotero, a la abuela, a la abuelo, si nos unimos, pues seremos, somos humanos, que por la mano, que todos los políticos decían, que la gente se explica en tu actitud, ahora es el momento de actualizar, es el coronavirus, ¡te vamos a ver! No te vengas, tío, quédate en casa, no salgas muchachas, hay un vivo afuera, el mundo está caldera, mañana el coronavirus, y se encarga en el chino, si uno no va a pedir a nada más que morir, quédate en casa, que conozco bien, es el coronavirus, no te vengas, tío, quédate en casa, pústate bien, es el coronavirus, no te vengas, tío, quédate en casa, no te vengas, tío, quédate en casa, no salgas muchachas, hay un vivo afuera, el mundo está caldera, mañana el coronavirus, y se encarga en casa, no salgas muchachas, hay un vivo afuera, en casa, no salgas muchachas, hay un vivo afuera, el mundo está en casa, no salgas muchachas, no salgas muchachas, hay un vivo afuera, el mundo está en casa, no salgas muchachas, Oh, mira cómo se está bien amada Con una película de panorama Oh, my God, por el vida de todo Ese virus va a pasar Quédate en casa Que por tu bien Como este coronavirus No duerme en el río Quédate en casa Suéltame bien Que a mi coronavirus No duerme en el río Quédate en casa Quédate, quédate Quédate en casa Quédate en casa Quédate, quédate en casa Quédate en casa Tranquilito ahí Bailando bachana con tu gente Y esa señora Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Tánca Y esa señora ¿Verdig? No ¿Verdig?